Con Héctor Hernández, sí, lo tenemos por ahí. ¿Cómo estás, profesor? Abogado, académico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuento de saludarte. Hola, Raúl, muy buenos días. Oye, de un día a otro se nos cambia el país. Se nos cambia. Y recuerde que este mes tiene varias fechas simbólicas. 5 de octubre, el plebiscito, el sí y el no, y el 18 de octubre, la fecha del denominado estallido social, revolución, dicen otros. Claro, oye, pero todo tan significativo. Y el 12 de octubre siempre un día de hartas diferencias y discusiones también, digamos. El ex día de la raza. El ex día de la raza, el día del respeto, el día de los encuentros de los mundos, ha tenido todos los nombres. Ay, ay, ay. Así es. Oye, pero ahora en este país, uno dice, ¿en qué estamos también? Porque hoy día, si uno parte a acusaciones constitucionales, tenemos toda la campaña presidencial que se nos viene, el lío de la daucanía, es cuestión de empezar a mirar. ¿Por dónde partimos, estimado? Alguna globalidad, alguna globalidad. Que encierre todo este montón de cosas. Así es. Partamos primero de la acusación constitucional. El diputado, recuerda tú que la acusación constitucional tiene que pasar primero por una comisión que emite un informe acerca de la viabilidad de esta misma acusación, una especie primero de sedazo, digamos, una comisión censora previa, que determina y evacúa un informe que ese es el que se conoce por la Cámara de Diputados para acusar. Y esa comisión ha quedado integrada por dos diputados del oficialismo, uno de REN y otro de la UDI, dos diputados de oposición, Florcita Motuda entre ellos, y un diputado independiente, Pepe Aut. Y ya Pepe Aut hoy, acabo de decirlo ahora en la mañana, que él ve que esta acusación no tiene nada de, digamos, no hay sustento jurídico legal, sino que es una cuestión política. Lo que permite vislumbrar de que su voto lo más probable es que sea negativo. Es decir, que el informe inicialmente con tres votos en contra va a ser un informe negativo. Es decir, que no aconseje acusar. ¿Ahora qué importancia tiene eso? Tiene importancia porque el informe es el que valida la acusación. Ya. Por lo tanto, si ingresa a la Cámara de Diputados el informe para ser evacuado, va a venir un informe negativo que va a aconsejar rechazar la acusación. Por lo tanto, que lo aprueben en contra a pesar de tener un informe negativo, demuestra simplemente que es una cuestión absolutamente política y aquí no hay nada de legal, de jurídico. No hay una razón jurídica de peso para acusar. Pero podría seguir funcionando de todas maneras el... ¿Va a seguir la acusación? ¿La acusación? Por supuesto, si la acusación simplemente lo toma de insumo, pero es relevante que una acusación que fue rechazada por la Comisión, que investiga en el fondo la acusación, porque la Cámara lo que hace es con los antecedentes que tiene, vota de inmediato, en cambio la Comisión investiga todos los antecedentes, que una Comisión diga que es negativo, que no hay delito, por supuesto que debería incidir seriamente, si pensamos que las instituciones son serias, en que el pleno de la Cámara de Diputados lo rechace. Eso pone una parte, digamos. Y lo más probable es que la Cámara de Diputados haya otros descolgados, digamos, que rechacen esta situación. Claro. Bueno, ahí teníamos el primer punto, pero tenemos tantos puntos aquí, acusaciones, pero es cuestión de pensar qué está pasando con los candidatos y de todos los sectores. Tenemos a Sichel, pero también tenemos a Boris, que le filtran sus informes médicos, o sea, ¿para dónde nos estamos yendo? ¿Qué está pasando? Estamos acá en Bolívar. Mira, claro, hemos conversado sobre dos fenómenos particulares de la política chilena que no lo habíamos visto hasta antes de la modificación de la ley electoral y que cambió el sistema de elección de los parlamentarios, es decir, el sistema proporcional. Hasta antes de eso, en Chile, tú recordarás, teníamos dos grandes bloques que eran la izquierda y la derecha y ahí se producían ciertos consensos y acuerdos, que es lo que algunos han dicho son esos acuerdos espurios. Yo diría que precisamente esos acuerdos no fueron espurios, sino que permitieron mantener la estabilidad económica, social, el desarrollo del país. Por supuesto, no se puede lograr todo y algunos de ellos pudieron haber sido un poco más, no sé, no tan transparentes o quizás uno hubiese querido que fuera un poquito más allá en la resolución de problemas, pero permitió darle estabilidad política como las grandes naciones del mundo tienen, dos grandes bloques. Bueno, así pasa en el Reino Unido, pasa en Estados Unidos, en un montón de países. En Alemania, en Francia, en todas partes, sí. En las grandes naciones, los países desarrollados pasan así. Bueno, pero cuando se dicta esta ley y cambia el sistema y se permite que ingrese todos estos llamados parlamentarios del 1%. Recuerda que en Chile hay 33 diputados que obtuvieron entre el 1.0, 1.4 y el 0.7. O sea, la nada de... Parlamentarios del 1%, a veces la nada, no tienen representatividad. No tienen ninguna representatividad. Y eso generó, digamos, un debate que se empezó a proliferar las opiniones políticas y empezaron a surgir un montón de partidos políticos y eso ha hecho que se produzca un fenómeno en Chile que se llama, que se ha ido denominando la argentinización de la política chilena y la peruanización. ¿Por qué peruanización? Porque ahora tenemos una paleta de candidatos, tenemos 6, 7 candidatos, cosa que antes no ocurría. Y la argentinización porque en este mundo de tantos actores nuevos, cada uno pretende prevalecer sobre el otro en una especie de farándula política que comienzan a equivocar el lenguaje y se produce lo que se llama la argentinización del lenguaje y del debate político donde se empiezan a sacar todo tipo de trapitos al sol que ya no es la cuestión del debate político, ya no es el argumento político lo que se plantean en las discusiones, sino que ahora es si trabajaste para tal empresa, si estás enfermo mental, si consumiste droga, si tu mujer te dejó, si debes alimentos, o sea, un sedazo que va mucho más allá de lo que la actividad política requiere. Ahora, ¿es importante saber si una persona consume droga o no consume droga? Por supuesto que es relevante ser presidente de la República. ¿Es importante que una persona demuestre transparencia en cómo ha financiado sus campañas electorales? Por supuesto que es importante. Pero una cosa es hacer esa denuncia como parte de la obligación ética que tienen los políticos en general de mantener una conducta por lo menos si no intachable, honorable, y otra cosa es usarlo para la campaña política como especie de vendetas políticas. Es decir, te cobro esta si no haces esto otro. Te cobro esto para bajarte la elección. Y eso es lo que desafortunadamente va pasando con Sitcher y con los otros candidatos. Y el caso de París y también el tema de los pagos de la pensión. O sea, lo van a hacer pedazo cuando aparezca por aquí. Y no va a aparecer. Te aseguro que él no va a venir a Chile porque si viene a Chile se queda con orden de arraigo y no puede salir y él tiene su inversión en Estados Unidos. Ese es un candidato así como el candidato Artés que es un accidente digamos, es una curiosidad, una rareza digamos, dentro de la elección el caso de París que puede tener votos porque recuerda que París sacó 500.000 votos en la última elección que participó y puede tener alguna cantidad de votos. Uno se pregunta cómo es posible que alguien vote por una persona así digamos que ni siquiera se viene a presentar al país y pretende gobernar los destinos de Chile. Bueno, es la locura de lo que está pasando en la política chilena pero en el caso de él podría ser que todavía tenga algún tipo de votación porque incluso conformó un partido que es el partido de la gente que tiene algún tipo de votación también. Pero cuando uno mira a Artés, por ejemplo, cuando le preguntan cuánto vale su programa que no es importante. O sea, los números son importantes, cuánto es. Entonces uno queda así. ¿Qué pasó aquí? Dices. Sí, y es tan importante los números por eso digo que lo de Artés es un accidente, es una curiosidad que no vale la pena ni siquiera plantearse más allá porque esto decir que el presupuesto lo va a decidir la gente en la calle porque vamos a seguir a la calle, además de populismo es una ignorancia supina, pero bueno, el pueblo de Citi es una curiosidad. Pero son importantes los números. Hoy día, allí en realidad, el Banco Central acaba de subir la tasa de interés para las colocaciones de los créditos en general que le otorgan los bancos. ¿Y por qué es tan importante esto, Raúl? Porque esto va a hacer subir las tasas de los créditos hipotecarios. Va a subir entre un 6 y un 7% el interés para pedir un crédito hipotecario. Hoy en día está en el 1.8. O sea, esto va a generar una catástrofe en los préstamos hipotecarios. Y ya no es alcanzable por una persona común y corriente pedir un crédito hipotecario. Claro, porque el que pagaba 300 mil pesos de dividiendo con todo el esfuerzo que significaba tiene que pagar 400 y ahí ya no puede. Y más. Y más. Y más. El cálculo está hecho de una persona que pagaba 220 hoy si pidiera, que paga 220 hoy si pidiera hoy el crédito pagaría 380. O sea, es una cantidad muy alta de dinero y esto es consecuencia de esta inestabilidad política que está viviendo el país. Esto es consecuencia de la pandemia, por cierto, pero es fundamentalmente consecuencia del estallido o mal llamado estallido social revolución dicen otros del 18 de octubre y toda la inestabilidad política que ha ido generando la convención constituyente y esta elección presidencial en particular. Entonces, el mercado lo hemos conversado otras veces la economía se mueve mucho por sensaciones la economía tiene un componente social o psicológico más bien muy relevante por lo tanto la sensación que tengan los inversionistas que se da por las señales que la economía va entregando que los actores políticos van entregando por supuesto que incide en la realidad de la actividad económica en general y eso hace que los capitales comiencen a fugarse porque un país que no te da entrega red en las caras hace que los capitales se vayan eso es lógico no hay que saber sumar uno más uno esto es lógico hay inestabilidad política y las reglas de juego se empiezan a mover como ha dicho el candidato Boric y refrendado por Jado que dijo que van a revisar todos los tratados internacionales esto es una locura digamos imagínate revisar todos los tratados el NAFTA el acuerdo con la Unión Europea el acuerdo con China el acuerdo con Nueva Zelanda el acuerdo con Brunei el TPP o sea es una locura entonces obviamente te crea una incertidumbre brutal no sé si alguien llega hay 40 personas trabajando en una empresa y ya vamos a revisar cada uno si se va o si queda entonces está todo el mundo nervioso todo el mundo nervioso y eso por supuesto genera paralización y la paralización en la economía es lo más terrible que pueda haber porque genera inactividad económica porque si tú paralizas las inversiones los sueldos se paralizan las contrataciones se paralizan el comercio de compras se paraliza todo se paraliza por lo tanto todo esto que está ocurriendo es producto de lo que tú dijiste al principio este revuelto este río revuelto que estamos viviendo la sociedad chilena hoy si está muy enredado todo y fíjate que yo no lo veo tan fácil el tema de la Araucanía también es cierto 15 días militares se pueden ir 15 días más pero no sé cuánto se arregla todo en 15 días o van a ponerle pausa y después sigue el problema ¿cómo lo ves eso? no el problema no se resuelve con el estado de excepción que por lo demás no entrega mayores facultades a las fuerzas militares más que de acompañamiento a las fuerzas militares perdón a las fuerzas policiales que son las que deben recordar el orden dentro del estado de derecho nacional y que les corresponde velar o supervigilar la seguridad pública interna los militares están para la seguridad pública externa digamos entre comillas están para agresiones externas no para lo interno salvo que el estado de emergencia que se dicte sea otro estado de sitio u otra situación pero evidentemente para eso tiene que pasar por el congreso y hoy en día no hay no hay la posibilidad política de que aquello ocurra más que la posibilidad que tiene el presidente de dictar este estado de excepción por 15 días pero esto no va a resolver el conflicto lo conversábamos también en otro momento el conflicto pasa por una solución que es política evidentemente que es política pero también social tiene tres componentes un componente de seguridad pública de orden público restablecimiento del mismo un componente político de negociación político aunque suene feo decirlo pero aquí hay que sentarse a negociar aquí tiene que haber un cabecillo de ambos lados que con facultades permita negociar con estos movimientos aunque suene feo pero esa es la realidad de la política eso se dedica a la política a negociar y un tercer componente es la actividad económica la región de la Reconía es la región más pobre de Chile y las provincias donde está incrustado este problema hoy son las provincias más pobres de Chile la provincia de Arauco la provincia del Bidobío donde está la mayor cantidad de población indígena o mapuche digamos de nuestro país son las regiones más pobres de Chile por lo tanto el Estado tiene que entrar a canalizar una inversión pública potente de verdad no con planes digamos que termine un gobierno empieza al otro y lo cambia porque lo encontró pobre o débil no aquí tiene que haber un compromiso real también económico y recién ahí yo creo se podrían comenzar a ver algún tipo de solución conversación con Héctor Hernández y uno se queda con una sensación bien bien extraña porque fíjate que cuántas personas querían comprar algún regalo para Navidad pero no tienen el dinero efectivo y el crédito va a subir de inmediato o sea si uno quiere comprar a crédito se va a ir hacia arriba de inmediato todo va a comenzar a subir por distintas razones porque ahí está lo que se ha planteado respecto a la inflación y yo he escuchado mucha gente incluso gente digamos que uno supone está formada digamos con conocimiento que es gente que entiende la situación que digamos menosprecia el impacto real de la inflación en la realidad económica chilena mira si hay una situación que es extremadamente regresiva el impuesto más regresivo a los pobres es la inflación mira lo que te voy a decir porque la inflación afecta directamente el bolsillo de cada uno de nosotros se desprecia se deprecia el dinero el valor del dinero con la inflación porque lo que hace la inflación es que el mismo peso que antes te servía para comprar dos ahora solo te sirve para comprar uno es decir pierde valor la moneda y ese problema endémico que tuvo la cultura económica chilena en nuestro país lo logramos solucionar con el retorno a la democracia ya a fines de los últimos años el gobierno militar ya se venía controlando pero la concertación durante sus 30 años y los sucesivos gobiernos lograron controlar y eso dejó de ser un flagelo y por eso Chile comenzó a crecer de la manera que creció y por eso la plata valía tú veías que la plata servía para algo hoy en día con el fenómeno de los retiros con el fenómeno de la estabilidad política y a eso sumarle la pandemia que es un componente o factor exógeno internacional el valor del dinero se ha ido perdiendo el tema es que la inflación si dependiera solo de los factores extranjeros exógenos la pandemia se ha ido acabando Chile respondió correctamente a la pandemia por lo tanto resolvimos bien ese problema los otros dos problemas son nuestros internos entonces cuando yo escuché a algunos especialistas que dicen no, esto es un problema que no tiene que ver con nuestra realidad que tiene que ver con el extranjero que viene de afuera se equivocan y le están mintiendo a la gente porque el problema de la inflación es hoy básicamente la alta liquidez de dinero que existe y la inestabilidad política que genera inestabilidad política y eso es lo que hace perder el poder del dinero perfecto Héctor Hernández muchas gracias por esta conversación y ver darle una mirada que esté muy bien muchas gracias saludos buen día gracias gracias